Pide María Fernanda lo que quieras, la luna, diez estrellas, un cielo barnizado, cualquier cosa, un perro, lagartijas, mariposas, un techo transparente, una moneda, un castillo habitado por un duende en la orilla del mar sobre la arena. Pide María Fernanda lo que quieras, un burro, un almiquí, una sirena, un payaso feliz, una ballena, nosotros te daremos otras cosas con la certeza que el amor nos brinda. Tan solo te pedimos que seas buena, que quieras a los otros y que existas. He soñado esta noche con aceitunas, con un niño cantando desde la luna, con un duende trepando por la ventana, y una rana saltando sobre mi almohada. He soñado con hombres de alas finas, con un pequeño gato de plastilina, con las olas del mar a contracorriente, y una niña durmiendo sobre mi frente. Mira que sueño cosas, tantas cositas raras, mira que sueño cosas, tantas cositas raras, que no sé, no sé, tantas cositas, tantas cositas, tantas cositas, tantas cositas, tantas cositas. Y una avestruz me guía rumbo al delirio, que un señor me regala un sombrero extraño, Porque el amor es eterno y que no hace daño He soñado con campos de mil cultivos Sin cercas, sin fronteras y sin alambre Que un periódico anuncia en primera plana Que a partir de mañana se acaba el hambre Mira que sueño goza Tantas cositas raras Mira que sueño goza Tantas cositas raras A ver Dios ¿Qué será? Mira que sueño goza Tantas cositas raras María Fernanda, que sueño goza Tantas cositas raras Cositas raras, cositas raras Tantas cositas raras Mira que sueño goza Tantas cositas raras No, 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 no. Gracias por ver el video.